¿Sabías que cuando participas en las elecciones, estando consciente de tus decisiones, construyes democracia? Infórmate, toma una decisión consciente y acude a las urnas este 2 de octubre. Acciones conscientes, tu compromiso con el futuro. Un mensaje de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión de Conciliación Nacional. ¡Gracias!